El siguiente punto que vamos a tocar es el trailer. El trailer es una pieza fundamental del juego. Puede parecer simple, puede parecer algo accesorio, pero no lo es en absoluto. Un trailer bien hecho puede hacer que mucha gente en muy poquito tiempo decida o no decida si guardar tu juego en su lista de deseos o directamente ir a comprarlo porque está en rebaja o porque acaba de lanzarlo o porque está en un evento y quieren acercarse a probarlo en lugar de probar cualquier otro o van a probar el tuyo. Entonces, el trailer que Aki me mandó, lo estamos mirando ahora, es un trailer que tiene una estética que se deja claro lo que te ofrece el juego, que son básicamente un entorno como industrial, con un poquito de naturaleza, alguna parte como de otros escenarios que tienen áreas como medievales o como más de madera y de roca. Entonces, realmente deja claro que el juego es muy diverso, en mi opinión. El juego es muy diverso. El juego te mezcla cosas clásicas o antiguas, que es como monumentos, como los castillos medievales, junto con extraterrestres, junto con energías y cosas en plan como estaciones que tienen como electricidad y cosas así. Y la verdad, yo lo primero que le dije a Aki fue este trailer, por una parte, no me deja claro muchas cosas y por otro lado, me obliga a leer mucho. Lo veremos después en el trailer, en el apartado del trailer. Porque este apartado, lo que quiere es un poco analizar la parte de la estética del juego. Como hemos visto, el juego tiene una estética muy variada. Y quizá esa estética, para mí, en mi opinión, se acaba como perdiendo por la cantidad de influencias y de elementos de diferente naturaleza y de diferentes contextos, en mi cabeza por lo menos, que se mezclan. Entonces, me gustaría que me hablases sobre cómo fue el origen y la evolución de la estética y a dónde se quiere llegar en el producto final. Sí. Ahí solo cabe dar una respuesta sincera. Es decir, quedaría muy bien que hablara de lo que buscábamos, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a ser completamente sincero, porque creo que este tipo de charlas le puede interesar mucho a equipos indie que estén en parecida situación a nosotros. Por una parte tenemos lo que queremos y por otra parte tenemos lo que podemos hacer. Y hasta que no nos conocemos bien, incluso nosotros mismos, la parte de lo que podemos hacer se come a la que queremos. Oye, ¿cuánto vas a tardar? En dos semanas lo tienes. Y en tres meses no está. Oye, joder, esto, yo te hago algo como esto. Y en tu cabeza se puede parecer, pero no se parece. El autoevaluar nuestras propias capacidades, sobre todo en un proyecto en el que ya introduzco uno de los problemas y motores del proyecto, y es que somos un equipo amateur en el sentido de que no tenemos una financiación por detrás. No nos están pagando el presupuesto. No hay alguien que pone un dinero para decir tú me desarrollas este proyecto. Entonces, estamos jugando con la ilusión, el tiempo y el esfuerzo de cada uno de los componentes del proyecto. Constantemente. Constantemente. Cada... Yo te iba a decir cada mes, pero es que es cada semana. Estamos constantemente renovando los votos con los que nos casamos. No cada año o cada bodas de oro, no, no. Cada semana, si hay una persona del proyecto que no cree en el proyecto, se cae. No es que yo la eche, no, es que ya se cae. Es que no saca tiempo, es que no puede, porque tiene otra vida o no lo ve, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo, porque suceden cosas, hay gente que encuentra un trabajo distinto, que no tiene tiempo, que no lo quiere dedicar, o que es un proyecto complejo en el que tenemos arte, tenemos 2D, 3D, huesos, animaciones... Todo lo que necesitas para hacer un juego. Y puede que el trabajo de una persona que por lo que fuera no está cumpliendo lo suyo paralice toda la producción. Y nos genere un problema en todo el juego. Entonces, la estética. Nosotros, echando la vista atrás, hemos pecado mucho de no tener definida una estética sencilla y asumible. Y hemos pecado mucho de intentar ir a una estética que no podíamos llegar. Entonces, el elemento desbloqueador de todo ha sido, vale, esto es lo que queremos hacer, ¿ahora qué es lo que podemos hacer? No, pues puedo, pues puedo, pues puedo, pues puedo, pues bien, no sé qué. Y yo como producir he dicho, lo que podemos hacer es lo que hemos hecho hasta ahora. No podemos vendernos a nosotros mismos, que vamos a ser capaces de hacer unas animaciones orgánicas espectaculares o no sé qué. Entonces, en cuanto a la estética, hay combinación de bastantes elementos, de muchos elementos dentro de un lore. Mantenemos la esencia magnética de Magnetín, pero sí que queremos ir a otras cosas. En todo lo que hay en el juego, en casi todos los elementos, les queda una evolución. Luego comentaremos en el tráiler, y en el tráiler se va a ver muy bien de algunos elementos, pero que es por el propio desarrollo que no podemos llevarlos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando hemos hecho unos concept arts bastante cerrados de lo que queríamos hacer, tampoco nos han servido. Porque son concept arts que igual, a día de hoy, podríamos hacer sabiendo las limitaciones que tenemos. Entonces, lo que hemos ido es hacer prototipos en muy poco tiempo. Buscar nuestra esencia, lo que nos ha funcionado, y hacer jams. Hemos acabado el juego a base de 2, 3, 4, 5 jams, en las que había, se da un tirón fuerte en el juego, porque hay 4 cosas claras que hacer. Y se hace de viernes a domingo. Venga, vamos a por el Magnetín. Estas animaciones, esto, esto, y esto, esto. Entonces, la limitación que hemos tenido siempre es que hemos estado buscando una manera de conjugar animaciones, modelados y escenarios, que nos permita no tener que ir a animaciones complejas, a escenarios de modulados complejos, y el punto de equilibrio que hemos encontrado y en el que estamos trabajando ahora y que nos está funcionando bastante bien, es los escenarios los tenemos bastante claros. Funcionamos con assets que generamos nosotros, o de librerías que nos pueden valer, o como placeholders, o para el juego final. O sea, a mí eso no me preocupa. Y luego unos hero assets, que son assets que tenemos que hacer nosotros con nuestro estilo cartoon. Sí tenemos definido el estilo del juego. Todavía nos queda un poco para llegar al estilo que queremos. Sabemos que no estamos 100% en la dirección de colores, en la dirección de... Pero todo eso en los 4 o 5 meses que nos quedan de desarrollo lo vamos a poder afinar. Ahora es momento de avanzar mucho en las mecánicas, que se pueda probar, que se pueda testar, y que sea una reproducción fiel de lo que va a ser. No lo vamos a hacer en plan Batman todo negro, sino que precisamente el juego desde su primer trailer era muy retro web. Por limitaciones no fuimos capaces, veíamos que no íbamos a ser capaces de hacer un juego variado, que era lo primero que queríamos, dinámico y variado, y buscamos una manera de poder expandirlo a distintos mapas. Cinco colores fundamentales que utilizamos, el rojo, el verde, el azul, el blanco, que nos ha servido para hacer cinco mundos y un lore por el que se va trasladando el muñeco. Finalmente lo dejamos en tres y ya vemos el resto fuera. Entonces, ya vamos centrándonos en colores de las escenas, vamos centrándonos en que queremos más luz. El elemento magnetín es magnético, pero no lo queremos con tanto brillo, tan, tan, tan... Una cosa que nos comentaste, que es que son frases que nos dicen o que nos vienen y que al final van cuajando todas. No tan ochentero, tan, tan, tanto brillo robótico, un poco, pues quitarle ese brillo y aunque sea robótico que sea un poco más mate, etcétera, etcétera. Entonces, todo va girando ahí. Y finalmente, ahora el momento en el que estamos, estamos buscando la estética de los elementos que van a tener muchísimo peso, que son los esbirros y los enemigos. Entonces, sí nos gusta la estética, pero lo que más marca son las limitaciones que tenga el propio equipo. Y ahora el equipo sabe lo que puede hacer. Sabe que si yo proyecto unos esbirros basados en plastilina, no voy a pasar por el concept art de esos esbirros de plastilina hasta que no tenga una Ica, una Inverse Cinematic, unos movimientos prototipados, coherentes, que diga, coño, con esto ahora vamos a materiales, vamos a prototipar, etcétera, etcétera. Porque el problema no va a estar en los artistas en que encuentren materiales y hagan unos esbirros suficientemente buenos. El problema está en cómo animar eso y cómo mover eso. Entonces, hay que mirarlo todo en su conjunto y el arte es muy visual, se ve mucho, tiene muchísimo peso en el 99,99% de los juegos y en nuestro caso y creo que en la mayoría de los casos hay que ser muy conscientes de las limitaciones que tenemos. Nosotros no lo hemos sido durante muchísimo tiempo. Sí que es cierto que en el desarrollo desde hace relativamente pocos meses hemos metido una persona más, Jazz, que además es la única chica del equipo y que nos ha aportado muchísimo porque nos ha sacado de unas dinámicas en las que estábamos que no éramos capaces de hacer lo que sabíamos que podíamos hacer. Y ahora, a nivel de arte, ¿a dónde queremos ir? Queremos ir a lo que veremos luego en el trailer con unos colores más vivos, unas formas fundamentales menos perfectas y un poco más orgánicas, unos esbirros más orgánicos y sabiendo que nos va a quedar en la parte final todo el trabajo de efectos especiales que le va a dar visualmente nos quedará todo el trabajo de efectos especiales y yo retrasaré todo lo que pueda lo que es la música y efectos del juego porque es un pequeño punch que se da al final y con el equipo se viene arriba. Entonces, sí tenemos cerrado el concepto de arte que queremos pero ahora tenemos cerrado el concepto de arte que podemos que es el importante. Sí, aquí quería yo entrar en una mezcla entre lo que es estética y lo que son personajes que es la estética de los magnetines. Me he esperado a tratar el tema tanto de estética como de personajes que lo hemos hablado anteriormente para preguntarte pues ¿cómo es el feedback que recibís de vuestros personajes? ¿el jugador empatiza con esos personajes? ¿se ha creado como una comunicación o un tipo de personalidad entre el jugador y lo que es la figura del personaje magnetín o de la raza de tal magnetín y la otra raza ¿veis ahí un potencial en cuestión de quedaros con ese tipo de personaje o lo veis más como un tipo de personaje de varios que hay en vuestro universo y en un futuro no vais a profundizar tanto en ese personaje sino que vais a ir a otros ¿me gustaría saber cómo lo concebís? porque en cualquier juego que no sea un juego abstracto de puzles o un juego en el que el personaje a lo mejor hasta eres tú y no se ve cuando tienes que representar al personaje que tú manejas creo que es muy importante el cómo lo representas y el si se crea esa conexión o no en anteriores proyectos en los que he estado hemos acabado cambiando personajes principales después del lanzamiento ¿y por qué? porque ha habido un feedback de ay no me acabo de identificar no lo acabo de ver inclusive no tiene un contraste en la pantalla con el resto de elementos del escenario o parece que es de otro universo entonces yo me gustaría saber cómo veis vosotros o cómo los ves o cómo es el feedback de los magnetines con respecto al resto de elementos porque en mi opinión la primera impresión que yo tuve fue el magnetín parece una especie de robot o una especie de vamos a decir así figura metálica que ha sido encantada y de repente tiene como una capacidad de moverse y tal ¿no? porque no parece que haya nacido magnetín ¿sabes lo que te quiero decir? no parece parece algo más que fue un objeto que alguien lo animó porque sí puede ser que sea antropomórfico pero parece más alienígena o parece más un objeto que ha ido como cobrando una capacidad de moverse ¿qué opinas? sí, sí, sí así es así es nosotros además te lo comento un poco ya a nivel personal el lore las personas que estamos muy interesadas en el lore del juego del equipo pues somos los que al final hemos cogido un poco el hilo de cómo se hace o cómo no se hace y la idea que tenemos en la cabeza es precisamente esa precisamente esa el magnetín es queremos por eso los elementos que estamos metiendo en los que estamos trabajando y en la dirección en la que estamos es que magnetín es un elemento muy metálico muy robótico pero le queremos dar un cierto alma tiene una serie de power ups o una serie de obreros vamos a decir que son como muy fantasmas no son metálicos ya son pues como fantasmas los enemigos es en lo que estamos trabajando para buscar si fuera un un contraste entre entre esto entonces la figura de magnetín el juego yo a la hora de recibir feedback siempre lo miro pero pero sobre todo dependiendo del punto en el que estemos y de incluso de las dudas internas que tengamos yo tengo un bagaje de técnico y un bagaje de artista que creo que es el verdadero lo que verdaderamente puedo aportar a este proyecto más allá de que efectivamente en mi puesto de trabajo yo dirijo personas dirijo equipos pero aquí no no tiene nada que ver un puesto de trabajo en el que tengo 5, 7, 10 o 200 personas que tienen que realizar unas tareas y que les pagas a final de mes con un equipo de una IAM en el que te están dando su tiempo su ilusión etcétera y a veces tienes que tomar decisiones dolorosas es cierto pero la dinámica no tiene pero que nada que ver entonces el magnetini con las personas con las que estábamos hablando del lore a donde queremos ir es a buscar una combinación de elementos más orgánicos magnetini igual un poco como contraste pero el resto son elementos más orgánicos el muñeco tiene su no sé si llamarlo sex appeal o su atractivo si lo tiene si lo tiene dentro del feedback que recibo y lo hemos intentado potenciar en redes sociales es el trabajo que hemos estado haciendo tenemos una persona que se ha dedicado a mantener vivas las redes sociales y la figura de magnetin con un juego que hace que es muy curioso que es si pone una imagen esconde un magnetin y dice no lo digas y retuiteas y lo ves pues bueno pues es una sonrisa que dentro de es conocida de nosotros las redes sociales no las hemos llegado a escalar fuera de nuestro entorno de talent sony camps etc etc intentaremos deberíamos intentar salir de este entorno pero bueno por cómo es el proyecto pues bueno no ha sido una prioridad pero el magnetin en cuanto al enganche que tiene de cara al público niños es bastante alto o sea es bastante alto les gusta lo ven atractivo no sé yo exactamente por qué no sé analizar las causas pero bueno es un personaje como abrazable como adorable el público adulto igual no necesita una identificación tan clara va rápidamente un poco a la mecánica le llaman más la atención las bolas el movimiento qué hago para ganar etc pero el enganche del muñeco le quedan dos trabajos bastante fuertes o gordos primero un pequeño restyling que le estamos justo justo ahora haciendo y que ya hablaremos en el trailer de darle formas menos perfectas y luego es trabajo que me va a tocar como sound designer y como músico y que quiero hacerlo en la última etapa es todo el sonido y la comunicación de magnetín con el jugador que tiene una importancia fundamental porque dependiendo de cómo si hace ruiditos de si lo hacemos más infantil menos infantil más kawaii más tecnológico etc etc el enganche con el jugador va a ser de otra manera y eso quiero dejarlo para la etapa final en la que ya no sean ahora estamos tomando nosotros decisiones que difícilmente podemos testarlas con jugadores nos regimos por intuiciones y por lo que vemos que funciona o no funciona pero esas últimas decisiones quiero ver ya simplemente lo que realmente más engancha con la comunidad que va a comprar el juego ahí quiero llegar yo y lo has mencionado antes a los niños les gusta a los padres les parece algo como de o sea no les llega no les les parece más interesante el resto del juego el que compra el juego es el padre porque puede pensar que le viene le viene como encaja al hijo al gusto del hijo o por petición del hijo borrar dos cosas yo creo que sería interesante el ver porque a los padres no les encaja ver qué es lo que le falta y yo creo que un poco como carisma yo creo que le falta algo de carisma porque no tiene una emoción no tiene no sé creo que una cara muy expresiva o entonces es como que muy básico es un personaje hecho de formas básicas y qué ven los niños con qué se relacionan los niños más con formas básicas con la forma de la sonrisa la cabeza las piernas como son los teletubbies el poco yo todos estos dibujos de niños pues no son dibujos hiperrealistas con 20.000 detalles sino a veces es más expresar una poner una expresión bien clara poner una situación dinámica y lógica que ellos entiendan rápido y desarrollar a partir de ahí entonces quizá sería buena idea como consejo el ver qué tienen otros personajes que son atractivos para padres y para hijos de de series de dibujos de de películas de animación o o incluso de cuentos o y bueno bien la verdad que me parece me parece como muy clave el nombre la temática los personajes la estética del juego y claro es realmente complicado el cambiar todo esto una vez que ya llevas un recorrido de proyecto no o no 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 Gracias por ver el video.